¿Sabes cómo conseguir unas albóndigas esponjosas? El secreto para que las albóndigas te queden esponjosas es añadir miga de pan blanco sin corteza y mezclarla con leche en un bol. Tiene que quedar empapada y mojadita. Cuando esto ya esté bien mezclado ya puedes añadir el resto de ingredientes como la carne picada que pongas, el huevo cascado, pimienta, el ajo y el perejil picaditos. Esta jugosa masa tiene que reposar como máximo una hora. Así lograrás conseguir unas albóndigas esponjosas.